Un duro golpe al emporio empresarial del expresidente Trump, quien como resultado del juicio civil en su contra deberá pagar casi 355 millones de dólares en daños por inflar estados financieros para obtener beneficios por parte de aseguradoras y bancos. Veredicto del juez Arthur N. Goron, quien comunicó su decisión este viernes, incluyendo la prohibición para que Trump maneje negocios en Nueva York los próximos tres años. Creo que es adecuado. Este dinero fue determinado por medio de expertos, demostrando las ganancias ilegales que las organizaciones de Trump obtuvieron. Hoy, estamos teniendo a Donald Trump a cargo. La millonaria demanda civil fue iniciada por la fiscal general de Nueva York, Leticia James, que acusó a Trump y sus dos hijos mayores, Donald Jr. y Eric, quienes también fueron penalizados con cuatro millones de dólares cada uno y dos años sin hacer negocios. Por su parte, la organización Trump criticó el veredicto y adelantó un éxodo de compañías con sede en Nueva York, mientras la defensa del expresidente adelantó que apelarán, aunque la ley exige a Trump ofrecer garantías mientras la apelación se resuelve. Requieren que la persona ponga esencialmente el dinero con la corte o propiedades, garantías y propiedades que tengan el valor suficiente para cubrir la cantidad. Con este veredicto, el juez Engoron puso final a este juicio que se extendió durante dos meses y medio y que trajo a testificar a esta corte del Bajo Manhattan a los tres hijos mayores del expresidente, incluyendo a Ivanka Trump, quien podría ser la sucesora en el emporio de su padre tras la prohibición emitida este viernes, pues a Trump no se le impide tener negocios, sino dirigirlos personalmente de manera temporal. La fiscal general del estado reaccionó esta tarde en una conferencia de prensa, celebró, dijo que se hizo justicia y que este veredicto es una victoria para Nueva York, un estado donde subrayó ni ricos ni poderosos están por encima de la ley, Julio. ¿Y por qué se dice, Javier, que Trump podría terminar pagando mucho más? Es que, Julio, a los montos que definió el juez en este veredicto hay que sumarle los intereses, no solo en el caso de Trump, sino los demás acusados. Si calculamos al día de hoy lo que debería Donald Trump son 453 millones de dólares, una cifra que seguirá creciendo hasta que pague, Julio. Javier Vega en Nueva York. Muchas gracias. Gracias.